Y la casa de la bachata Música, música, música Hola a todos, yo soy Sam Y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Youtube Señores, en esta ocasión nos encontramos en un video más de comida Normal, la verdad que por algo estamos gordos Si no, pues no estuviéramos así de tanto a estar comiendo Pero hoy vengo a hacer un video que por cierto no es publicidad No me han pagado ni un 5 por hacer este video Sino que simplemente para traerles a ustedes un poquito de recomendación o no recomendación Lo que vamos a hacer hoy, como ya leyeron en el título Lo vamos a ir a probar un pollo con chile Para los que ya conocen, el pollo pinulito Normalmente vende papas con chile y pollo con chile Eran al menos los únicos que yo sabía que lo vendían Pero ahora resulta que es un pollo Hace unos cuantos días lo han sacado los nuevos, los nuevos Así que lo vamos a ir a probar Les voy a dar mi opinión, así que prepárense Comenzamos Vamos a subir ahorita hasta... Por calle vieja, vamos a llegar hasta el pollo que está ahí arriba, cerca de la pasarela Vamos a llegar hasta allá, de ahí regresaremos y vamos a comer y probarlo Y les voy a dar mi opinión, si he puesto o no Y creo que el precio se mantiene según sea el precio normal, así como la pieza normal Así va a ser la de con chile Como saben, los que ya son bien seguidores sabrán que yo no soy muy fan de chile No me encanta, me muero yo con el picante Pero con tal de traerles a ustedes ese video y darle la recomendación si es bueno o no Vamos a hacerlo y les voy a dar mi opinión, si me gustó o no me gustó Para ver si ustedes se animan allá en casa a ir a comprarlo Así que ahorita vamos a ir a traerlo y para que vean que no es publicidad pagada Que ojalá lo fuera Pero no, ni siquiera vamos a grabar ahí porque no dejan los locales Así que vamos a cortar y cuando regresemos ya tendremos el pollito listo Bien gente, estamos ya en el parquecito Que por cierto esto se llama Parque de Bolsillo Ya se imaginan ustedes por qué Porque es pequeño, así como los chihuahuas que son de bolsillo, creo que también se llaman No me acuerdo exactamente del nombrecito de este parque Creo que era Parque de la Paz Algo así, no me acuerdo muy bien, pero algo así Hace poco lo renovaron, estamos acá por el Democracia Acerca de la Maxi Despensa Es un lugarcito donde hay donde quedarse sentadito Hay banquitas, hay un poquito de sombra, arbolitos La gente normalmente viene acá a descansar, a pasar el rato Así que miren, aquí está un fresquito que pasé comprando ahí por la pasarela Vamos a hacer la prueba y también va a servir por sendado casa Está demasiado picante Que no lo creo, pero como yo soy bien chillón Así que para mí seguramente va a estar muy, muy picante Si escuchan un gran tráfico, es porque literal hay un gran tráfico Hay un quedado ahí arriba, un gran tronco Como siempre, la calle de San Mar Aquí estamos, ven y miren el tráfico que hay, va a estar terrible eso señores a la altura de la Maxi Despensa Pero bueno, ese no es el tema, el tema es que estamos en este parquecito Que hace poco lo arreglaron Me acuerdo que hice un video, nunca lo saqué Pero bueno, ahí está el video La cosa que vine a grabar hace tiempito Que es esos hierros que están ahí, para qué sirven eso Para hacer ejercicio o qué Vamos a estar probando el pollito Ya está haciendo hambre, así que vamos a darle Gente, lo vamos a probar Aquí está, solo me compré una pieza Porque, o sea, tampoco es que vamos acá a dar la gran comida del día Ya comí en la casa, simplemente hice un video de prueba Es una piernita El color es normal, o sea, no se ve distinto Así como cuando compras churros y a veces viene como más amarillo Cuando es de queso y cuando es de chile es más rojo Pues esto literalmente no No sé si en cámara se llega a notar Es una pieza normal, común y corriente Ojalá que no se haya quitado el desgraciado que me lo vendió Porque cómo saber que es de pollo Es de chile o no es de chile El olor huele Mira, yo creo que me bajaron Esto huele normal Aunque, bueno, vamos a darle la prueba, señores Ahora que no esté tan picante, así que Mira, 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 mira rojo Se ve rojo con el sol Está bueno Pica de... No pica casi nada Del 1 al 10 quizás un... Un 3 Decepcionante Decepcionante Más para los amantes del picante Que no soy yo, pero algún amante del picante Creo Ya he probado el pindorito en otras ocasiones Y es más picante que este Bueno, aquí picaba más ¡Uf! ¡Ay, su madre! Hay pedacito que pica más ¡Mmm! ¡Uy, sí, ya me enchilé! ¡Pero mucho! Bien Después de esta media probada Decepcionante Muy decepcionante Porque a mí, como les dije A mí no me gusta el picante Yo soy fácil de enchilarme Me enchilo súper, súper rápido Y para una gente que le guste muchísimo el picante Esto va a ser una basura Así que Del 1 al 10 en picor Le vamos a dar un 3 En sabor Aquí se lleva un 8, 9 Tamaño Decente Esto costó 1 al 10 creo Creo que sí 1 al 10 Podías comprar ala o pierna En 1 al 10 Le hice el cuadril Pero es que no quedaría un pedazo tan grande Porque solo era para hacer Simplemente para hacer ese videito Video corto Probando el tonpollo A ver qué tal estaba El tonpollo picante Por el momento Que yo sepa No venden las papas con chile A menos en picorito Si lo venden Y Por el momento No sé si ya después Si te lo van a decir Pero por el momento Están teniendo unas Hamburguesas Que vienen con un pedazo de pollo Es como un medallón Algo así Y te trae Aguacate Así abajo y arriba Se ve que le echan aguacate Te imagino que es por temporada No va a estar siempre Así como a veces También sacan la temporada Y sacan una salsa picante De mango Que concierta Esa pizza muy rica Así que bueno Yo me quedo comiendo por acá Mi deliciosa piernita De pollo Con chile Que no tiene chile Continuamos Y bien gente Hasta aquí hemos llegado Es un video pequeño Lo sé Es un video pequeñito Simplemente quería hacerle La prueba La demostración Probando el pollo Con chile Que lo anunciaron Creo Si no me equivoco Fue el 21 Que anunciaron Que iba a salir Entonces yo dije Ay men Sería bueno Hacer un video Probándolo A ver que tal está Dar mi opinión A ver a ustedes Que les parece A mi La verdad Como les dije Me parece un poco decepcionante Para los que sean amantes Del picante Yo no soy amante Del picante Y pensé Que iba a picar Muchísimo más Pero muy decepcionante O sea No pica prácticamente nada Y para algunos de ustedes Que les guste mucho Mucho el picante Va a ser como Un pollo normal Común y corriente Así que Un poco decepcionado Pero igual El sabor está rico Eso si Es el don pollo De toda la vida Sabe lo mismo De siempre Ya ustedes obviamente Conocen el sabor Del don pollo Así que No tiene mayor diferencia Pica quizás Un 3 Al menos yo le doy Un 3 Por no darle el 2 Porque estaba dudando De darle un 2 Porque créanme Que no pica Absolutamente nada El sabor si El sabor normal Del don pollo Le doy un 8 Un 9 No está mal El precio El precio de siempre 1.10 Me costó La pierna Así que Esa es mi opinión Si quieren podemos hacer Para otra ocasión Podríamos hacer un video Comparando Lo cual es más picante Si el pollo Pinulito O el don pollo Que desde ya les digo Que va a ser el pinulito Porque el pinulito Ya lo he probado yo Y si es más picante Pero El don pollo Hoy nos quedó a deber Nos ha decepcionado Pero bueno Que le vamos a hacer Con este videito cortito Simplemente para enseñarles A ustedes Que tal está el pollo Como dije No es publicidad pagada Ojalá lo fuera Así que Recordarte Que me puedas seguir En todas las redes sociales Tanto Facebook Instagram Y TikTok Que ahí estoy subiéndole Bastante Bastante contenido Y suscribirte Obviamente Acá en mi canal De YouTube Y darle like Y créanme Que me ayudas muchísimo Con eso Así que nos estaremos viendo Seguramente En una próxima aventura Salud Salud ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!